¡Ahhh! Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a esa misma noche. El capitán Olivar aún no se ha despertado. No es de extrañar, ha estado en las garras de ese monstruo. Pero tal y como está, no puede decirnos cuál es la ubicación de la llave turboluménica. Lo importante es que al final podemos volver a Copay. Nos hemos esforzado tanto, creo que nos merecemos una noche de descanso, ¿verdad? No jodas que ya se acaba el juego, tío. He echado unos pocos capítulos más a la mañana siguiente. Eso es que... sí, sí, o sea que venga. ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dame flow, dame tempo! ¡Se pira el hijo de puta! ¿Eh? ¿Qué ha sido ese ruido? ¿Por qué hemos aterrizado? Algo ha pasado mientras dormíamos. ¡Qué desastre! Olimar ha desaparecido. Y también su patito de goma, capitán. ¿Cómo? Patito de goma, hay que salvarlo, ¿eh? Eso ahora no... no importa. Tenemos problemas más graves. Ha huido llevando... ¿Cómo se puede soltar un glutón? Eso digo yo, Brittany. Eso digo yo. Venga, vamos a buscarlo. O sea que ahora tenemos que seguir buscando a... Dicho personaje. Lo que pasa es que no tenemos tumos. Lo que me estás contando, tío. Vamos a llevar 80, venga. 80. Por aquí no hay nada, no... ¿Ninguna novedad? Sí, sí, sí hay novedad. Sus putos muertos. Los podrían haber puesto en mi mapa, ¿sabes? Me iba mirando en mi lima para tan tranquilo y de repente me encuentro con eso. Esto está en... Vamos, pienso yo. Bueno, venga. ¿En qué estará pensando Luis? Se limita a hacer, además, con la cabeza y apenas... ¡Ademanes! Con la cabeza y apenas me dirigen la palabra. Encima se zampa tres veces más comida que yo. A mí que me importa lo que coma el párraco ese. O lo que cuale la cabeza o lo que deja de hacer. Pero vamos a coger a los rojos, que son los que le pegan chicha a esto. Tengo cuidado porque es que después... Ahí hay otra cosa. ¡Eh! Bueno, venga, ya todos. 80 pigmins para tirar un muro de piedra. Atención, señores. Venga, que sigue. Ya está a punto, ya está a punto. ¡Oh! Por fin. Venga, vamos a seguir. Vamos a matar a este bicho de aquí con los rocosos. Mira, ahí tenemos piezas de un puente. En la cabeza sigue de repente una piedra. Como el que no quiere la cosa. Que es lo que realmente tienen algunas personas. Una pedrada importante. En la cabeza, ¿no? Entonces... Muy realista el juego en cuanto a eso. En cuanto a tirar piedras a la gente. En la cabeza, va a ser posible. A ver si les volvemos listos. Hemos encontrado las ruinas en el fondo del agua. Me pregunto si serán los restos de alguna estructura. Si las reconstruimos, igual se puede cruzar a la otra orilla. Orilla, cágate. Orilla. Pero aunque lo consigamos, hipotéticamente hablando, no hay nada más que Luis y John podamos hacer. Si fuéramos uno más. Vale, esto va a hacer referencia a nosotros, ¿no? Como exploradores. Como trío de exploradores. Estoy escuchando... ¿Dónde estoy escuchando problemas? Vale. Venga, coño. Claro, yo miraba para allá y decía... Y veo un número. ¿Qué es ese número? Claro, 27. Las fichas que faltarán para el puente. ¿Y cómo llegar a ellas? Pues levantando esta mierda. Venga, entre 5 duraréis menos. Eh, ¿dónde ibais con esa figurita, chatos? Tenemos nueva variedad de Pikmin con su nueva cebolla azul. Que, por cierto, a mí las cebollas me gustan más por separado. Porque la otra parece, ahí con esos colores ahí todos mezclados, parecen feas, realmente. Entonces, bueno, vamos a separar los Pikmins. Voy a coger esos. Los otros 3 también. Y con esto me voy a dedicar a coger... ¿Dónde está el Pikmin arrancar aquí? Esto es la nueva variedad. ¡Oh! El Pikmin psicópata. Porque tiene una cara un poco de psicópata, ¿no? Este Pikmin azul resistente al agua. Bueno, por eso necesitamos 5. Vamos a ir haciéndonos con un poquito más de Pikmins. Unos cuantos más, por lo menos. Bueno, realmente, manco. Es la palabra. Venga, con estos dos que nos dé, ya podemos coger aquello. Podemos coger muchas cositas. Venga. Mola esto del tema de... Ahora esto es por aquí, esto es por aquí. Tiene su punto, ¿no? Que no. ¿Qué pasa? No, Loli, espérate. Espérate. Es que, ¿ves? Tengo un problema con mi hermana. Os voy a comentar. Los Pikmin azul pueden respirar debajo del agua. Siempre que viene de visita le digo, Loli, por favor, voy a grabar. No estés por aquí. No, siempre me interrumpe. Y antes de grabar, se lo he dicho expresamente. Le he dicho, Loli, voy a grabar, por favor, hazme el favor de no interrumpirme. Lo ha hecho. Era algo del que yo ya me preveía. Y seguramente que si grabo ahora después otro, va a volver a pasar. Con lo cual, bueno, ya es algo asumido. No sé por qué, pero tiene esos puntos. La mujer se lo va a hacer. Y yo creo que con esto ya conseguimos todos los Pikmin, ¿no? Los 20 restantes. ¡Eh! Pero, ¡eh! Pero esta gente, ¿qué nos ha mandado que... ¿Qué nos ha mandado que vengáis al agua? Me interesa saber quién cojones os ha mandado que vengáis al agua, ¿vale? Cuando no os he llamado, ¿no? Venga. ¡Que escupa! Arrancamos. Vamos a ir a por las fichas y mientras... No sé si podemos hacer algo con los demás Pikmin. Porque no estaría de más que consiguiéramos una frutita o algo, ¿no? Digo yo. ¡Eh! ¿Qué, pero qué cojones es eso? Es como un pulpo que nos echa tinta, ¿no? Oye, pero que me ha matado a uno. Ah, vale. No, no, no. Ese uno es el que se ha ido a por lo que le ha parecido y eso. Bueno, venga. Eso que se lo lleve... ¿Cuántos Pikmin pueden llevarse? Tienen que llevarse esto. Seis, cuatro, cinco. Así cumplimos un poco más de cupo. Y esto es para allá. A coger picecitas. Les podría haber dado una... Esta antes, ¿no? Una... Como se llame. Yo creo que me voy a llevar los Pikmin estos por otro lado, ¿no? Son un poco... Es un poco absurdo tenerlos aquí. El problema es que, a ver... Frutas. Es lo que tengo que encontrar. Una fruta, por lo menos. Ya que el muy cabrón nos ha dejado sin frutas. No, entonces... Habría que conseguir una fruta, digo yo. ¡Hala! Es algo que me preocupa, lo de las frutas, ¿eh? Ah, mira, vale, 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 vale. Pero eso, ¿cómo se consigue? El tema de las frutas es algo importante, ¿vale? Porque estando sin fruta... Hay que encontrar comida como sea. Está preocupada, ¿eh? Nos vamos a morir de hambre. Ah, a sus órdenes, mi sargento. Venga, ya tenemos ese puente. Vamos ahora con todos para allá. Vamos a ver... Ya que tenemos puente, vamos a ir por el puente, lógicamente, ¿no? No me he dejado ningún Pikmin. ¿Dónde están los rocosos? Los rocosos... Los rocosos... Vale, ahí creo que también tenemos comida. Creo. No tengo Pikmin roca, tío. ¿Dónde se han metido? Los he dejado por allí, yo creo. Vale, este tío nos intenta echar... Explotar las pompas, explotar las pompas, tío. Vale, bien. Pues necesito unos rocosos. Otra vez iba a vivir. Interesante. A ver, de momento, ¿cuántos van por aquí? A ver. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Es la nueva especie y supongo que tendremos que conseguir unos más. Aquí los veinte. Empuja en la cajita. Vale, bien. Vale. Necesitamos los ro... Los... Joder. Rocoso. Ahí va a decir... Me cago en la leche. Me ha dado, ¿eh? Me ha dado. Eh... Son los que hemos dejado aquí, ¿correcto? Que no son pocos, además, ¿eh? Venga, vamos a llevarnos estos por otro lado. Ahí hay una fresa. Acabo de ver. Vale. Vale. Pues mira, vamos a llevarnos esto. Vale. Eh... Supongo que tendremos que sacar esta fruta por aquí. Eh... Para eso... Yo creo que... A ver... Eh... Así, muy bien. Bueno, y esos van a su ritmo. No está nada mal. Caga lo que quieran. Pero esos son inútiles, ¿ves? Esos son inútiles. ¿A qué me seguís? Golpear los... Eh... Golpear a los Pikmin para salvarlos de las pompas. Ah, vale. Sí, es algo... Explotar la pompa, vamos. Vale, vais a morir ahí. Yo lo siento mucho, pero vais a morir ahí. Eh... Vamos a ver el camino que siguen. Porque por allí he visto peces. No me gusta ni un pelo. Y por ahí dudo mucho que entren. Así que nos van a comer los peces. Es... Algo que va a pasar sí o sí. Venid aquí, pecipitor. Venid aquí. Venid aquí. Eh... Por aquí, por aquí. Ah, cabrón. Ese se lo ha comido, ¿eh? Ese se lo ha llevado. Bueno, ahí se ha llevado otro. Corre, venga. Mientras voy a intentar palear por aquí. A ver, tirarlos por ahí. Me voy a quedar sin Pikmin. Azules. Lo estoy viendo. Tú, 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 tú. Que me han pegado una hostia. ¡Ay, la madre que me parió! ¡Ay, la madre que me parió! Por tu padre. Por tu padre. ¡Por tu padre! ¡Eh, eh, eh! ¡Súbelo! ¡Venga! Ay, que le tengo que meter uno más. Ay, que le tengo que meter uno más. Ay, que se lo siguen devorando. Pero quieres llegar. ¡Venga! Toma por saco. Estos son tontos, por lo que veo. A ver, este está por aquí. Tengo algún Pikmin. Por aquí, no. De hecho, creo que se los han devorado todos. ¿Esto qué es? Ay, aquí debería de haber algo, ¿no? Interesante. Una fruta. Una fruta que no me va a dar tiempo ya. ¿Se la han llevado la fruta? Bueno, yo voy a separar esto por grupos. Me voy a llevar solamente los alados. Voy a subir de aquí a Brittany, cariño mío. Para que se coja todos los Pikmin que vea. Sois subnormales, por lo que veo, ¿no? Ahí os queréis, tío. Yo voy a estar aquí también, preocupándome de que seáis mongolos. Es algo que no tolero ya. ¿Dónde era? Ah, los Pikmin, sí, pobrecitos. Ah, la me sigue también de roca. ¿Por qué? ¿Por qué? Si los separo por grupos, cada uno hace lo que le sale de la punta del ciruelo. Es que no lo entiendo. Esto me toma por el pito el sereno o algo. No sé. Venga, venga. Bueno, espérate que todavía no llegamos porque estos son lerdas. Venga, todos los que puedan. Corre. Tú no has podido. Venga, vente. Dieciocho Pikmin en peligro. Menos uno. Otro menos. Diez menos. Ahí se queda la fruta. Por lo menos la he sacado de allí, de lo que viene siendo el agua. Y ya está, ¿no? No hay más Pikmin por aquí que vea a mano. O sea que así se va a quedar. Vamos a pasar. Vamos a pasar de cómo se los comen. Vamos a pasar de cómo sube la nave. Vamos a pasar de... ¡Ah! Ectofusión. Toca ahora. ¿Te mezclas ya o te mezclas de una hostia? Venga. Ahí ya estamos. Ha crecido otra vez. Ahora tiene capacidad para cinco. Cinco tipos de Pikmin. Ya tenemos todo. ¡Qué coño! Dos piezas de fruta. Aquí va una. Hasta arriba. Ya tenemos un zumo, por lo menos para hoy. No morimos de hambre. Y una mandarina, por lo que veo. Porque eso ya no es... No se parece nada a lo otro. A una naranja en sí. Es más achatada, más... Espera, que esto no da para llenar cuatro zumos ahora. Vale, dos zumos. Venga. Pues nada, chicos. Hasta aquí el capítulo de hoy. Voy a seguir jugando. O sea que, bueno. Voy a ir los siguientes. Un saludito. Y hasta luego. ¡Gracias por ver!